Muy buenos días, pueblo de Dios. Leo Iglesias de Sosio, uno muy conocido de muchos, que dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Dirán, ah, es para jóvenes, a mí no me toca. A ti es todo lo contrario. Porque lo que importa no es cuánto vives, sino cómo lo haces. Y puedes ser niño, puedes ser joven y puedes ser adulto o adulto mayor. Y de todas maneras, si vivimos 85 años y podemos no haber vivido bien, ¿haces? Entonces, podemos hacer muy poco en la vida. Y otras, relativamente, tienen pocos años, pero llenan ese tiempo con un servicio a Dios y a los demás. Y su influencia perdura. Muchos nos preocupamos por prolongar nuestra estancia aquí en la Tierra. Tomamos vitaminas, ¿qué tratamientos? Nos vamos a hacer todo lo que nos dicen. Que ejercicio, que restaúrate el rostro, que tiñete el cabello, que ahora des de otro tratamiento y este más y esta terapia y aquella. Y llenamos nuestra vida con todas esas cosas. Y hay un esfuerzo para añadir años a la vida. Y se gasta miles de millones en medicinas, vitaminas, dietas especiales. Y todo es para mantener la vida. Sin embargo, olvidamos que lo que hace la vida sea tan significativo. Y es la cantidad de vida que vivimos y a veces lo hacemos con poca calidad en lo que hacemos y lo que logramos para Dios. Solo cuando se dedica nuestra vida al servicio de Dios, hallamos que nuestros días en la Tierra cuentan para la eternidad. Y no todo mundo lo sabe y lo acepta. Además, vaya usted a Ecclesiastes 12.1 que acabamos de leer. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Y luego baje la mirada y lea el 13 y 14. Procuremos hoy, entonces, llenar las horas con servicio, adoración y trabajo para Dios, para el Maestro. Si es este nuestro último día, solo Dios lo sabe. Nadie lo sabe. En vez de despreciarlo soñando con una larga vida, ocupémoslo produciendo un fruto abundante y vamos a hacer una bendición en lo que hagamos en el lugar de estarnos limitando a pasar horas y días sin propósito para que vivamos de verdad. Si la única vida que vale la pena, ya sea corta o larga, es la que se ocupa en el servicio para Dios, para el Señor, entonces, piense que es una bendición también para todos los demás. Pero no todo el mundo comprende esa verdad. Es mejor agregar vida a tus años que años a tu vida. Ese es el secreto. Bendiciones desde el cielo, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Soy Fernanda Miriam, Vázquez Palacios, desde Jalapa, Veracruz, México, sirviendo a Dios con alegría. Amén. Amén. Amén.